Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a enseñar como ha quedado el calendario de la temporada 2020 de la Fórmula 1 que bueno, como sabemos fue reformado, fue remodelado debido a la crisis del coronavirus y bueno, va a partir con 8 citas europeas y se espera a llegar hasta las 15 o 18 carreras a lo largo de este año y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la primera va a ser el Gran Premio de Austria en la pista del Red Bull Ring entre los días 3 y 5 de julio luego del 10 al 12 de julio, el mismo Gran Premio de Austria en la misma pista en el Red Bull Ring también bueno, después del 17 al 19 de julio será el Gran Premio de Hungría bueno, después el Gran Premio de Gran Bretaña será del 31 de julio al 2 de agosto en la pista de Silverstone y bueno, y después el Gran Premio por el aniversario número 70 de la Fórmula 1 esta vez será del 7 al 9 de agosto también en la pista británica de Silverstone después del 14 al 16 de agosto el Gran Premio de España en la pista del Circuit de Cataluña o Circuit de Barcelona, como quieran decirle después el Gran Premio de Bélgica del 28 al 30 de agosto en la pista de Spa-Francorchamps y bueno, y posteriormente el Gran Premio de Italia entre el 4 y 6 de septiembre y bueno, con esto me despido adiós, Camifora, chao y espero que puedan haber espero que en breve se concreten nuevas fechas y bueno, chao